El otro día el alemán y arriba la principal novedad, la título. Posición que en teoría no existe en el Real Madrid que es la de segunda punta. Bueno, pero como jugó para convertirse casi en el jugador más adelantado en muchos. El talento, poco a poco, y podemos adivinar el jugador que... Esto tiene que empezar de manera ordenada. Igual nos hemos precipitado saliendo al campo unos segundos antes de lo que... Rüdiger hacia la banda izquierda. O sea, el turno de Rodrigo, excede cualquier cosa, es un tipo bastante corpulento. Arranca Rodrigo. Ahora Benzema, devolución de primera, Rodrigo pisando área, encarando, rompe para dentro. Ha atarado el Sácter en esta segunda parte, en abrir el marcador. Calientan ya Luka, Modric, Marco Asensio, Vinicius y Camas. Es en esa banda izquierda, Benzema para Rodrigo que vuelve. Pelota hacia la zona más transitada, hacia la zona más poblada de futbolistas. Vení otra vez a Sartre, mira el primer toque Nacho, aparece Rodrigo. Rodrigo para Benzema, no hay fuera de juego. ¡Benzema! Benzema dentro del área, provocación de escuela, Rodrigo. Vaya dos jugadas colectivas, muy buenas. Y es lo que demandábamos. El paso por vestuarios para un Shakhtar que Guille, como comentábamos, crece. Muchas jugadas de ese estilo con combinaciones muy rápidas cerca del área. Le viene bien esos desmarques de los que hablaba. Sentido de anticipación y el corte. El ex central del Chelsea. Corto para Fede Valverde. Lucas entre líneas. Rodrigo alarga el paso. Sentaba... Tampoco pierde un solo detalle Carlos Ancelotti que... Iba a ver el pase de... Tiva para Konoplia. Muy bien Sudakop. El Real Madrid recibe a Rodrigo en zonas interiores. La deja pasar de... Deja a Luka Modric para Rodrigo Goez. Otra vez, Rob. Rodrigo de Modric. Tira el desmarque de Benzema. Insiste Modric con Rodrigo. Primo movimiento de Ancelotti. Antes el saque de esquina.